Suscríbete, tu canal favorito de la música dreveña ¡Gracias por ver el video! No soy muy malo y tampoco puedo ¡Date una chica neta, mi vida! Dicen que tiene colegiatura Que te paseas por otros países Nosotros somos los aprendices que valoramos nuestra cultura Tú te crees grande y eres basura Te faltan muchas energías Porque la neta son porquerías Lo que tú bramas, lo que tú cantas Todo por bruto y ahora te aguantas Dicen que tiene que hacer energías Pero yo pienso que es puro pedo Yo soy muy malo y tan feo que puedo ¡Dale una chica neta, mi vida! Mira Don Tali, quiero advertirle que va a tener que aguantar la riata Yo soy el gato y usted es la rata Y ahorita mismo ves a decirle Tu compañero ves a pedirle Como acostumbras todos los días Pónteme atento, nalguillas mías A mí me tienes que respetar Porque para esto de improvisar Dicen que tiene 10 energías Pero yo pienso que es puro pedo Yo soy muy malo y tan feo que puedo ¡Dale una chica neta, mi vida! Dicen que tiene mucho talento Pero la neta yo lo creo vil Dicen que he hecho ya más de mil Poesías con todo su fundamento La verdad pienso que es puro cuento Siempre repite esas verserías Eres un falso, Néptal y Díaz Nomás por eso ya te crees mucho Voy a trompearte hasta verte cucho Dicen que tiene 10 energías Pero yo pienso que es puro pedo Yo soy muy malo y tan feo que puedo ¡Dale una chica neta, mi vida! Mire, don Tali, yo le aseguro Si a lunes, miércoles o domingo Estoy consciente que me lo chingo Aunque esté flaco como un canguro No me ocasiona ningún apuro Tú lo que trovas son porquerías Hubieran puesto al señor Tobías Tú te crees mucho ser de los grandes Es un maestro Tobías Hernández Dicen que tiene 10 energías Pero yo pienso que es puro pedo Yo soy muy malo y tan feo que puedo ¡Dale una chica neta, mi vida! Oye Tali Sanzaruto Presumido paquetón En esta contradicción Te voy a quitar los putos Si me escucha sopilote Si no súbanle tantito Para que aquel jotito Ese ojos de tecolote No me espanta su borlote Decían que era muy astuto Pa' mí no pasa de bruto Con su quinta guapanguera Su mente nos desespera Oye Tali Sanzaruto Llegaste pero temprano Y la neta Yo ni puedo Pero me demuestras miedo Con haber ganado la mano Pero te lo digo al grano Si te sientes muy chingón No pienses que es velación Si te sientes chingóncito Probemos más rapidito Presumido paquetón Es más grande como quieras Porque hasta flaco me caes La neta La neta me vale más La neta me vale más Lentísimo Desesperas A mí no más Me la alteras Si le sigues de mamón Si se trata de aporrión Si se trata de aporrión No lo puedes tú No lo puedes tú negar Pa' estar ahí donde estás Y alzaron bien el día Y alzaron bien el día atrás Por eso sabes cantar Contigo voy a trapear Si te sientes muy asputo Como vienes de instituto Piensas que la vas a hacer Antes que quieras correr Te voy a quitar lo puto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vas a tener que jalar Con tus débiles poesías Con tus débiles poesías Vas a tener que jalar No comiences a llorar Te digo en mis latirías Te digo en mis latirías Ya sabías que venías Que no van a estar ¡Gracias! 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 Ni casi yo me platicaba Ni casi yo me platicaba que solo eres zacatón la neta no te ocupaba tú eres pa' la velación ¡Gracias! Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Yo no tengo la estatura De los poetas campesinos Ellos eran pergaminos De poesías y de cultura Pero en esta travesura Del destino busco albor Resiliencia, punto honor Porque sé que es don sagrado Y aunque esté muy limitado Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Yo no tengo la sapiencia De los trovadores de antes Que con versos consonantes Se expresaban con vehemencia Con claridad, con claridad, con la palabra hecha flor Pero si algún trovador se siente muy calzonudo No le aunque se ponga rudo Yo no soy un trovador Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Yo no tengo las agallas De quedar mal con la gente Mi palabra es la simiente Donde fundo mis batallas Ni tolero faramallas Ni tolero faramallas De troveros que al vapor Se presentan sin honor A librar una contienda Y aunque el ánimo se encienda Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Yo no canto peladeces Cuando hay gente congregada Si le atoro a una topada Pongo puri en mis dobleces Y aunque siempre o muchas veces Sale bravo el gladiador Le prevengo su alcanfor Para darle su hierbita No me importa si me grita Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Amor Yo no soy de los troveros Que se escudan en la hueva Para mí el verso es la prueba De trabajo más sincero Yo no toco por dinero Ni soy un adulador Para mí lo superior es Seguir sembrando vida Y aunque se oiga una estampida Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Yo no soy un trovador Que corra cuando oye un ruido Y mis versos siempre cuido Frente a cualquier venedor Que corra cuando oye un ruido Digo en verso improvisado Si me escuchas Emanuel Estás solo tu tablado Ven acomodarte en él Compalino Medellín Gracias por tus atenciones Compáeres de los fregones Del baile o del camarín Y al estar en el festín Va el verso como un clavel Como la flor del laurel A tu muy fina persona Este verso se eslabona Topando frente a Emanuel Va el verso como un clavel Huesía Huesía a la descendencia O a morriones O a morriones O a morriones A dieguito A dieguito Mis menciones Y mi verso improvisado Y mi verso improvisado O a morriones Y mi verso 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 Por este seis de cerveza Hoy pongo el gusto Hoy pongo el gusto En la mesa De lo que hemos heredado Aquí estoy a tu mandador Y al trovarte Y al trovarte En el dintel Vuela el verso Del cordel Oscar Ahora te reitero El saludo Guapanguero Compa Oscar Digo a él Oscar Cofred 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 Ya empezó a refunfuñar Pero no sabe O decías Emanuel Todos los días Has de ponerte A estudiar Tú me quieres Espantar Con un cuento Muy pasado De imaginación Cargado Poco tienes Camarada Atórale a la topada No te bajes Del tablado No te bajes Música Gracias por ver el video 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 Suscríbete Tu canal favorito de la música